Música Por asistir a esta rueda de prensa, a una rueda de prensa para reconocer el acto que va a tener lugar en el centro de mayores el viernes. El viernes en el centro de mayores se van a hacer entregas de los distintivos a las empresas que renuevan dentro del sistema. Como os sabéis, este es el sistema de calidad turístico que puso en marcha, que se trabaja desde la Comunidad Valenciana, porque tiene parágrafos a nivel estatal y en el que estamos trabajando desde el 2015, buscando que Villena sea un destino turístico de calidad y que además esté reconocido a nivel nacional. Dentro de este se va a hacer entrega a los establecimientos que renuevan, que en total son 18 empresas. Está la Agencia Plan Perfecto, Bodega Pasacorredor, Bodega Las Virtudes, Bodega Sierra Salinas, Bodega Francisco Bode, Restaurante Miguel Ángel, el Museo Arqueológico, la Pizzería Damiano, el Restaurante Imperial, el Restaurante La Reja Azul, el Restaurante Risma, Restaurante Barinesi, Rodeo Díner Amurde, Tapería Feria, el Teatro Chapí, la Turicinfo del Castillo, la Turicinfo de Lave y el Castillo de la Tadalla. También de estas empresas hay otras empresas adheridas, que son seis empresas que van a pasar al siguiente ciclo, que sería el ciclo 3, que son los apartamentos en Milo Blanco, el Salón de la Ferbeza, el Museo Escultor Navarro Santa Fe, la Turicinfo Villena, Quita Pesares y el Restaurante La Defensa. A todos ellos les damos la enhorabuena porque estar dentro de este sistema de calidad es un trabajo continuo, no es nada que se regane, sino que es un trabajo continuo de mejoras y en cada nivel son unas mejoras las que se les va pidiendo y a las que se tienen que ir alejando cada uno de los servicios. Hay cuatro niveles, en el nivel 1 y 3 no se dan los distintivos, y es en el nivel 2 y 4 en el que se dan estos distintivos. Por eso hay una empresa a la que sí que se le entregan distintivos y otras que simplemente pasan de nivel. Pero que pasar también es importante porque da un reconocimiento al trabajo que están realizando. Vendrán a hacer la entrega, como lo hacen todos los municipios, el secretario autonómico de Turismo, el señor Nánchez Colomé, y el director de la Cámara de Comercio, también estará con nosotros, y David Finer, que es el representante de Inventur. Digo, porque está excelente, es tanto Inventur, la Cámara de Comercio y Turismo de Valencia, son quienes llevan para adelante el servicio del sistema de SICTEM. Bueno, un acto en el que estamos muy contentos de todas estas empresas que ayudan a que Villena se haga además un destino turístico de calidad. Al acabar esta entrega de placas, se continuará el acto con el, aprovechando que tenemos aquí a David Finer, que es el representante de los destinos turísticos, de Inventur, que trabaja en los destinos turísticos inteligentes, nos hará la reproducción de todo el trabajo que llevamos adelante para ser parte de los destinos de turismo inteligente. Como ya hemos comentado en otros momentos, estamos dentro del nivel 3, que es el nivel máximo que tienen los destinos turísticos inteligentes, y son los primer destinos de interior que están incluidos en este nivel. ¿Qué es lo que se hará después? Pues como sabéis, llevamos más de un año trabajando en este tema. Mandamos el autoría de los ticos, se han hecho después una mesa de trabajo, en la que participaron tanto alojamiento, restaurantes, bodegas y asociaciones de la ciudad, para que dieran su opinión con un técnico de Inventur. Después se hizo el curso de gestor de destinos inteligentes, que se hizo en Benidorm, donde habían tres o cuatro personas de nuestra localidad. Y en noviembre se hizo una formación aquí en Villena, como una aplicación en móvil en multifuncionales. Y ahora lo que nos agrada en Villena es la revolución de todo este trabajo, donde nos devolverá ya el estudio de diagnóstico del plan de destino inteligente, que es lo que se recoge ahí, se recoge la situación turística que tiene Villena, evaluada por un maestro externo, y los retos objetivos que tiene nuestra localidad para convertirnos o para seguir trabajando en ser un destino turístico inteligente. También nos devolverá el plan de acción con unas líneas estratégicas y con las actuaciones. A mí me gusta mucho el trabajo que se hace con el destino turístico inteligente, porque es un trabajo muy claro y muy concreto. No estamos hablando de ensoñaciones, no estamos hablando de ideas, sino que hasta todo lo que estamos trabajando está muy pautado en el tiempo y con un objetivo y estrategia clara. Entonces, invitar a las personas que quieran acompañar, a las empresas en el acto de plazas del SICTED, y luego a todas aquellas personas que quieran estar en el acto de destino turístico inteligente, que ambos son abiertos y van uno detrás de otro. Porque creo que es importante, cuanta más gente conozca, cuanta más personas conozcan, qué objetivos hay y qué estrategias se pueden trabajar. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta. ¿Las 18?